Hemos respaldado el pueblo, hemos respaldado mis hermanos, mis sobrinos, todos nuestros familiares y le damos gracias a Dios por ese triunfo y yo te bendigo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Mami, amén, amén, amén. Que así sea, íbamos escalando perdaño, mami. Y nada, vemos que nuestro sueño se va cumpliendo cada día y aquí estamos, mami. Vamos para adelante, escalando perdaño, porque esto no termina aquí. Sí, mami. Tu familia te apoyamos, los vecinos, todos tus tíos. Sí, amén, amén, amén. Que así sea, mami. Los de Turbo, tu familia, Arbolete, todos te apoyamos. Sí, mami, la verdad, la verdad, gracias, mami. Mami, te amo, te amo, te amo. Y nada, la gloria sea para Dios, este triunfo para ti. También quiero mandarle un saludo a mi esposa Liliana, que está allá, que la escucho por ahí, que está con ganas de llorar, la verdad. Te quiero mucho, amiga, te amo mucho. Mami. Gracias. Gracias.